Con todas las medidas sanitarias dio inicio el Festival de Pan de Muerto, una tradición de panes de ánimas con azúcar de colores y otras formas de pan de temporada de difuntos en el huerto Roma Verde de la Ciudad de México. Los organizadores del colectivo Bonito Tianguis aseguran que este tipo de eventos son una pequeña forma de reactivar la economía de todos estos productores que se han visto afectados por la pandemia y así reactivar la capital. Pues una fecha que no podíamos dejar pasar en busca de reactivar la economía de muchísimos panaderos y lo que estamos buscando justamente es que la gente venga a comprar pan de muerto con todas las normas de seguridad que nos implica la pandemia. Tenemos filtros de sanitarios, tomamos la temperatura, pero la fecha del pan de muerto teníamos que hacerla. Con más de 20 panaderías artesanales ofrecen durante cuatro días diversos tipos y tamaños de pan de muerto donde se puede degustar, comprar y admirar los estilos y sabores de este alimento tradicional. El festival se puede visitar hasta el 27 de octubre. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.